si se lo han dejado abierta señor pifa por favor a ver a lo mejor alguien se enfada pero porque me parece tan cute pilaf este el villano este me parece ciertamente tierno con paltan ¿qué? ah ha pensado cochino no le ha dicho algo y ha pensado cochino o que ha sido ay mierda voy a darle para atrás perdonad es que quiero ver lo que le ha dicho que tengan ninguna bola vale 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 no lo había entendido mal ostras vale vale ya sabes que no me gustan los chistes groseros pilaf se pone toda roja tiene razón podría estar ahí eh ¿ha dicho cuál era el sueño de Vilath o todavía no? no no me fijé bueno ya lo repetirá se la llevaron ¿qué significa chiste? guaco guaco oh como 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 ¿qué va a hacer? ¿por qué está babeando? sí yo también estoy pensando en lo peor el cerdo lo quiero cocinado ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? le ha lanzado un beso ¿qué pasa? no qué lindo no puedo qué tierno no puede ser estamos hablando de una chica que ha enseñado todo su tesoro a un viejo que chica más sucia y le topan los oídos yo también creía que le iba a hacer algo pervertido que vienes a aguantar la presión ay no que no mi ataque erótico ay que cute es demasiado lindo ya no lo puedo ver como un villano no ay que es muy tierno no puedo es demasiado lindo me muero como es esto posible ay por favor me muero me está toqueteando no lo puedo ver o no no lo puedo ver no lo puedo ver ¿Y ahora qué? ¿Les han dejado el muro abierto? Capaces son, ¿eh? ¡Les han robado la bola! ¡Joder! ¡Qué buena! ¡Qué buen dibujo, ¿no? Ha habido todo el esfuerzo de la animación ahí, a témpera. Sí, se lo han dejado abierta. ¡Señor! ¡Pifa, por favor! ¡Pifa, por favor! ¡Pifa, que se lo dices! ¡A dividirse! ¡Let's go! Es así. No, no. ¿Él no? ¡Ay, por favor! ¡Me muero! ¿Qué va a hacer? ¿Va a tocar la melodía? Pero sería mejor que otros hicieran eso y tú fueras formulando el deseo, cariño. Totalmente, Pilafes es adorable. Lo siento, pero ya necesito que pida el deseo. Aunque no me acuerdo cuál era su deseo. No lo he leído. ¿Habéis visto cómo me cambia la opinión? He empezado en directo diciendo al villano todavía no le pillaba mucho el tranquillo y tal. Porque todavía no se había enfrentado, me imagino, a los pelotas y de repente me encantó. ¡Hola, Robert! ¡Hola, David! ¡Viene de YouTube! ¡Bienvenido! ¿Qué ha pasado? ¿Sólo los ha querido volver a encerrar? ¡Ay, no, por favor! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay, por Dios, no puede ser! ¡Sólo he querido encerrarles! ¡Ay, no, por favor, me muero! ¡Que todos tus deseos se cumplan, Pilaf! ¡Eres demasiado lindo! Es así, ¿no? ¡Uh, lo lograron! ¡Porque hay como sangre! ¡Buena idea! ¿Y es tan fácil? ¿Así? ¿Ya? ¿Ya? Pero es el capítulo 11 Ahora entiendo Ahora entiendo lo que decía Es que en One Piece Ahora lo entiendo ¿No? ¡Bienvenido! ¿Qué? 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 ¿Puedo? ¿Qué?